Suzuki Barranca Bermeja quiere celebrar su aniversario y trae para todos ustedes bonos de descuentos hasta de 350 mil pesos en referencias seleccionadas. Barranca Bermeja los invito a nuestra tienda Suzuki aquí frente al parque Uribe para que vengan y coticen la moto que ustedes deseen, contamos con crédito gracias a nuestros aliados comerciales. Con Suzuki Barranca Bermeja y sus aliados comerciales es muy fácil obtener la moto de sus sueños, solo con su cédula, sin fiador, sin tanto papeleo y lo mejor de todo, solo en 15 minutos. Con una buena vida crediticia o si quizás está reportado le dices a un amigo, un familiar que se acercan juntos para que él te ayude, también contamos con crédito directo en donde si eres propietario de Finca Raíz, tienes un empleo y cuentas con cuota inicial, puedes acceder a la moto de tus sueños. Además Suzuki Barranca Bermeja en este aniversario trae para todos ustedes grandes rifas y obsequios mediante sus redes sociales. Barranca Bermeja por este mes de mayo y junio, vengan y nos visiten, estamos en nuestro aniversario 30, Suzuki Barranca Bermeja los esperamos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como arroba Suzuki Motocentro. Nos encuentras aquí de lunes a viernes de 7 y media a 12, de 2 a 6, sábado de 8 a 1 de la tarde, los esperamos. Recuerden que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta en la referencia y con color que deseen, además de llevarse obsequios por sus compras. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.